Estamos ready Pasaporte en mano Grupo a Santiago La Vega Vamos arriba Número Y quien es Yo no lo conozco a ese Mi gente de Nacho Grosseri Vamos Water Suriel Un hombre vino de mamá Pero yo no lo conozco Vino de mamá Pero yo no lo conozco Yo no lo conozco a esos sillos largos Y sacan talones cortos Yo no lo conozco Yo no lo conozco Yo no lo conozco Yo no lo conozco José Reyes Yo no lo conozco a los ojitos Quien es ese José Reyes Ay no Y yo en mi producción Y el flow está aquí Gente 70 Las mujeres son como la naranja Las mujeres son como la naranja No te salen dulce No te salen dulce No te salen dulce No te salen dulce Y las hombres son como el carnicero Y las hombres son como el carnicero Y comen la masa Y dejar los huesos Y comen la masa Y dejar los huesos Pero yo no lo conozco No Yo no lo conozco a los ojitos No lo conozco a los ojitos a esos sillos largos Calones cortos A esos sillos largos Parcival Sube chiquito Sube Y llegó la mamá Juana Chichi Y eso es Pablo y Pablo Sube Me gusta Me gusta Me gusta Dale Quincón La presión tambora Y que aguanten su presión de nuevo Que cojan su presión La presión tambora Después de tambor Es muy duro Ese es mi hermano Se se volvión de mama Yo no voy a maltratar Volvión de mama Yo no voy a maltratar El opro revuvión de mama Y ahora no va a tapres Ya El opro revuvión de mama Y ahora no va a tapres Pero yo no lo conozco No lo conozco No lo conozco Con los oncillos largos Calones cortos Con los oncillos largos Calones cortos Zumba Zumba Y volvió el swing, Ronaldo ¿Y quién fue que lo trajo, Llovero? ¡Urbanta, hombre! ¡Urbanta! ¡Pero vamos al swing, Dundee! ¡Vamos al swing! ¡Que hoy se ve! Con placer, mi super amiga La Soberana También mi amigo Cheo ¡Pobrecito Cheo! ¡No cogemos esa! También mi super amigo Robert Vargas ¡Qué suerte! El hombre del Boyo John pegado ¡Sum, su, su, su! ¡Este es el tablazo! Tablazo de la semana ¡Robert Vargas, hermano! A mí me gusta volver ¡Sube! De poco camino nuevo Y si no lo muero, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer Que se baile el pompo, se baile el pompo Para que lo goce, Domingo Power Y el feo nuclear, súper fría Cuando ya estaba chiquito, mi mami me decía mango Y ahora que yo estoy grande, Roberto más a lo tú Oye perico, mi mamá se cree que yo estoy loco Que lo más allá en Santo Domingo Lo plátano O si no es la mimiri Vamos al sol Te gusta a ti Que se vale pompo Se vale pompo Se vale pompo Se vale pompo Pegao mi sube amigos, Robert Vargas Metí buencito Vamos al gozo Sube Que yo no aguanto esto, cojoyo Quanto hay pupay? ¡Vamos! al sur, tomáselo juntos todo, típico, merenguito de guitarra, bachata, salsa, sube, vamos hacerlo más allá, atención Juan Carlos, el actor de películas, muy duro, guay guay agua jaja ¿cuánto es? Diablo amable ¿Cuánto es? ¡Eh! ¡Ahí! ¡Ahí, mamá! ¡Ahí! 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 ¡A mi amigo Roddy tanto que lo quiero! ¡A mi amigo Roddy tanto que lo quiero! ¡Me están acechando ahí en el baradero! ¡Me están acechando ahí en el baradero! ¡Acechando a los curmenos! ¡Me están acechando ahí en el baradero! ¡Ahí, me 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 están acechando ahí en el baradero! ¿Cómo dice? Guayano, Guayano Ahí estaban los colores de los Panayas De Mendoza Chichí, chichí mamá Sua, 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 sua ¡Comba, vengan! ¡Ari! ¡Oh, oh, oh! ¡Oye! ¡Oye, si queremos sentir el arco de suave Está goceando con nosotros en esta noche Suenco con la palma, 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 suenco ¡Comba, vengan! ¡Comba, vengan! ¡Baja! ¡Vamos, chui! ¡Comba, vengan! ¡Vamos, chau! ¡Uh, uh, uh! Cojollo, llegó el indetenible, el símbolo Vamos al swing Y hoy se bebe Se bebe o se bebe Hoy se bebe Dale muchachita Ahí Pegao, pegao, pegao Esto es que vaya pegadito mami también Pégate, pégate Pero ponte tu pacarillo, oíste mami Hoy se bebe Se bebe o se bebe Vámonos pa' allá mayita Estás disfrutando del party oficial del fin de semana Pabanín Del fin decimal Y de Japón tampoco Tú no me quieres a mí Que no me quieres a mí Y yo me muero por ti Y yo me muero por ti Mi corazón te entregué No queda nada de mí No queda nada de mí Y si te vuelve Y si te vuelve Por otro mal precio Te vas y me dejas solo Y me cerras tu puerta Te vas y me dejas solo Y me cerras tu puerta Y yo 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 me cerras tu puerta El toro, el toro Se va a pegar, se va a pegar One more swing Esta bachata de hombre Coño sobre el tronco No sé qué hacer corazón Voy para ganarme tu amor Se ha hecho todo por ti Porque no vienes a mí Y te necesito a ti Quiero sentirte a mí Quiero sentirte a mí Que no me da Do it! El escudo de tu celular Entrégame tu mejilla Eso no te pasa nada Entrégame tu mejilla Eso no te pasa nada Oye Rubén Tomo al swing El nivel de palo Merejito de guitarra Más chata Quiero que es tu y más chiste Suben, suben Electrónica Santiago Ese amigo Hoy se ve Dime Uno es el varón ahora Uno es el varoncito ahora Varón Muy fuerte el varón Muy fuerte el varón Muy fuerte Muy fuerte Hola mi gente Yo soy el varón de la baixa Te los invito a que escuchen Mi tema con el símbolo cojoyo Yo no aguanto eso Aquí voy Muy fuerte el varón Suben, suben Bueno Yo no aguanto eso Yo no aguanto eso debo pa' la vida, no nos interesa. Yo que tenías mis hijos, que eran mis tres meses, me pasaron días, que me vengo estere, yo que me pensaba, cosas mis tres meses, debo pa' la vida, no nos interesa. Estás disfrutando del barrio oficial del fin de semana. Estás disfrutando del barrio oficial del fin de semana. Estás disfrutando del barrio oficial del fin de semana. Yo que tenías mis hijos, que eran mis tres meses, me pasaron días, que me vengo estere, yo que me pensaba, cosas mis tres meses, debo pa' la vida, no nos interesa. Estás disfrutando del barrio oficial del fin de semana. ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 Barrio oficial del barrio oficial del fin de semana! ¡Oh! ¡P rato padre! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Muy fuerte el cacique! ¡Tírame una foto mami! ¡Pa' que la suba de una mierda! ¡Ute gusto! ¡Dedicale para el sabido! ¡Yale! ¡Dale baby! ¡Tírame una foto, junto con mi humana! Tírame una foto junto con mi amada Para yo tenerla, también recordarla Para yo tenerla, también recordarla Solita en ti, yo te quiero a ti Solita en ti, yo te quiero a ti mi amor Solita en ti, yo te quiero a ti mi amor Solita en ti Junto con mi amada, yo la paso bien Junto con mi amada, yo la paso bien Cuando estoy con ella, yo la quiero comer Cuando estoy con ella, yo la quiero comer Yo te quiero a ti, solita en ti Yo te quiero a ti, solita en ti Yo te quiero a ti mi amor Solita en ti Yo te quiero a ti mi amor Solita en ti Se fue Se fue Se fue Se fue Estás disfrutando del party oficial del fin de semana Cuando ella sale, que va caminando Cuando ella sale, que va caminando Deje todita la gente, se queda mirando Todita la gente, se queda mirando Oye, Bobby Yo te quiero a ti, solita en ti Yo te quiero a ti, solita en ti Yo te quiero a ti mi amor Solita en ti Yo te quiero a ti mi amor Solita en ti Como soy A nivel de falo parece ahora A Bibi Dale, baby Dale, baby Y mi amigo el cacique Quieren macheta O pareña Que están bebiendo rojo Joder, mami Que rico es Me gusta ese Hoy se va ¿Dónde están los que tienen swing? Y ya tú lo sabes Mi gente del flow está aquí Ahí si hay swing ¿Cómo dicen? ¿De mí? Si querés saben si tengo swing Ven que tengo mambú ¡Woo! ¡Déselo de nuevo! ¡Dá la boca chula! Si querés saben si tengo swing Ven que tengo mambú ¡Woo! Y vamos a hacerle el gorillo que le gustan las mujeres Oye como dice Oye como dice Loanqui ¡Vamos! ¡Vamos! Rauling llegó Llegó un poco Rauling llegó Quiero caos Vamos a hacerle el gorillo que le gustan las mujeres Bachata o merengue Bachata o merengue Mi compadre Bachata o merengue Hoy se ve Me están bebiendo el robo ¡Romo! ¡Qué rico! ¡Vamos al cambio! Esta bachata de hombres Coge el poder ¡Romo! 1993 Imponente el cacique Y la gente Que bueno En este estado me encuentro Y yo la quiero a ella Y quisiera tenerla Para sobrevivir De este mundo triste Que me ha dejado a mí Díselo mi compadre Y no quiere volver De ella a mí De ella a mí Y no quiere volver De ella a mí Ella Ay, Virgen de Alta Gracia Ay, Virgen de Alta Gracia Amor y sentimiento Para ti, negra Del corazón de Raulín Cógelo Y no quiere volver De ella a mí Ay, Virgen de Alta Gracia Amor y sentimiento De ella a mí Los abuelos Con fortalecimientos Están bebiendo rombo Pasó los días pensando Solo en ella Pasó las noches soñando Solo por ella Solo la gente comenta Que muero por ella Y en este estado me encuentro Y yo la quiero a ella Y quisiera tenerla Para sobrevivir Este mundo triste Que me ha dejado a mí Y no quiere volver Ella a mí Ella a mí Y no quiere volver Ella a mí Seguimos que hoy se bebe Cojillo Hoy se bebe Me estoy enamorando de una mujer Me estoy enamorando de una mujer Una mujer linda y difícil de ver Una mujer linda y difícil de ver Cuando yo la veo Se me intriga el alma Cuando yo la veo Se me intriga el alma Y si ella me mira Siento puñalada Y si ella me mira Siento puñalada Que se están clavando En mi corazón Tengo mucho frío Y mucho calor Siento mucho frío Y mucho calor Y le digo Mami me muero de amor Y le digo Mami me muero de amor Ay mi chula ven a mí Y ponte bien aquí Quiero que tú seas solo para mí Quiero que tú seas solo para mí Ay mi chula ven a mí Y ponte bien aquí Voy a ser tu papi Mi amor hasta el fin Voy a ser tu papi Mi amor hasta el fin Ay mi chula ven a mí Y ponte bien aquí Mami de mi amor Entrégate a mí Mami de mi amor Entrégate a mí Mira que este macho Se muere por ti Mira que este macho se muere por ti Tú eres la mujer que aprendes mi vida Tú eres la mujer que aprendes mi vida Entrégate a mí, vámonos pa' arriba Entrégate a mí, vámonos pa' arriba Allá te daré todo lo que tú quieras Vamos a humitar el cielo y la tierra Y vamos a dejar la forma de una estrella Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Sabe que tu amor pertenece a mí Sabe que tu amor pertenece a mí Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Estás disfrutando del barrio oficial del fin de semana Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Mujer, por favor, ven dime que sí Mujer, por favor, ven dime que sí Vamos Que yo soy un papi hecho para ti Que yo soy un papi hecho para ti No quiero perderte, quiero ser de ti No voy a dejar que te vayas a ir No voy a dejar que te vayas a ir Y si es necesario, me voy a Haití Y si es necesario, me voy a Haití A buscar brujería, pa' conseguirte a ti A buscar brujería, pa' conseguirte a ti Y así, a ti, a ti, a ti Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Y si es necesario, me voy a Haití Y si es necesario, me voy a Haití A buscar brujería, pa' conseguirte a ti A buscar brujería, pa' conseguirte a ti Y a mí A ti, a ti, a ti, y a ti A ti, y a ti, y a ti Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Sigo en bachata, a nivel de espada para esta hora Una de Luis Valga ahora Según Luis Valga dice Que va a existir siempre la infidelidad Y que un hogar sin cuernos es igual que un jardín sin flores ¿A quién le creo? Es verdad Piringo Productions La infidelidad siempre va a existir Y siempre van a ver que un hogar sin cuernos es igualito que un jardín sin flores ¡Le volvió Luis! Por lo tanto, me estás viciando una pena ¡Romo Luis! Siento que me falta aire ¡Le volvió! Lo que me ha pasado a mí No se lo deseo a nadie Poco este dirijo Que impactó mi corazón Mi mujer está como otro Que un hogar de traición Quien me salve a salvar Quien esté siempre estás Sufriendo amargamente Arrega más mi cabeza Yo te lo deseo No acabo de tu aquecer No es buena melodía Fue que yo mismo la vi Que duro Quien me salve a salvar Quien esté siempre estás Sufriendo amargamente Arrega más mi cabeza Y yo te lo deseo No acabo de tu aquecer Fue que me la vi Fue que yo mismo la vi Que me la vi Y yo te lo deseo muy fuerte muy fuerte su artista Luis de la torre del amor si ha caído el alma mía mi mujer es traicionada lo que entre ella y yo existía no he parado de llorar no se me ocurre otra cosa mis lágrimas van cayendo en una cisterna rota quien me exhala este dolor y una especie de tristeza y sufriendo amargamente arrancamos mi cabeza yo que no tengo testigo no cabe duda que eso no fue que me nadie oye fue que yo mismo que yo niñismo ay mi madre que por dios una de Kiko mi hermano Kiko Rodríguez hola mi gente soy Kiko Rodríguez y quiero invitarte a que siga escuchando mi música con el símbolo el más duro con amor nunca tanto Kiko gracias uno de los buenos como dice sensation vamos al gozo Kiko Rodríguez que me llame vagando borracho y loco no importa estoy bebiendo por esa mujer que ha destrozado todo mi querer y se ha burlado de mi corazón no tengo amor ella se fue ella se fue me abandonó y destrozó mi corazón ella se fue me abandonó y destrozó mi corazón estás disfrutando estás disfrutando del barrio oficial del fin de semana dimele Hansel Miguel que sigue el sentimiento otra vez Kiko Rodríguez vamos al swing esta noche quiero beber hasta morir es que me duele el corazón es que me duele el corazón por la traición de esa mujer por eso tengo que tomar no sé qué hacer ella se fue ella se fue me abandonó y destrozó mi corazón ella se fue me abandonó y destrozó mi corazón que me llamen vagabundo borracho y loco no importa que destrozado que estoy solo Dios sabe la pena que llevo en mi alma y por eso voy a seguir tomando y voy a seguir tomando para que lo olvide oiga mozo traiga licor para olvidar es que me siento yo tan mal que creo que voy a morir es que no quiero yo creer que esto me esté pasando a mí por eso tengo que tomar para olvidar ella se fue me abandonó y destrozó mi corazón ella se fue me abandonó y destrozó mi corazón sigo en bachata a nivel de palo para esta hora atención María Morel que le gusta eso estás disfrutando del barrio oficial del fin de semana no quiero decir tengo que decir tengo que partir no llores mi amor volveré por ti el tiempo y la distancia serán para ti una prueba más y me esperarás hoy me caminaré hasta donde quieras no habrá nada si puedo detenerte siempre te durará el amor que siento por ti y aunque te encuentres lejos siempre estás aquí en mis noches en mis fantasías en mis sueños también en mis días siempre estás aquí en mi mente no puedo olvidarte es parte de lo que soy estás en mi cuerpo corre por mis penas te juro me siento feliz y voy a jurar ante Dios que voy a quererte hasta que la muerte un día nos separe y nos mande a otro mundo y allá también voy a amarte sigo el nivel de paro mi compadre Luis Miguel de la Valle compadre ahí coja esa por largo tiempo he guardado un secreto en mi corazón dale por largo tiempo la he amado en silencio con todo mi amor muchas veces he tratado de explicarle mi sentimiento y luego cambio de tema por miedo que me niegue su amor muchas veces he tratado de explicarle mi sentimiento y luego cambio de tema por miedo que me niegue su amor cuando estoy frente a ella le abro y me tiemblan las piernas siento un frío inmenso en el lado de mi cuerpo calor y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza pero guardo silencio por miedo que me niegue su amor pero guardo silencio por miedo que me niegue su amor muchas veces he soñado tenerla rendida en mis brazos muchas veces soñé que me daba su amor hasta el fin y de pronto despierto y descubro que todo es un sueño y me siento morir y descubro que todo es un sueño y me siento morir y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza desahogar desahogar este amor que llevo en mi corazón y decirle cuánto la quiero que me muero por ella pero guardo silencio por miedo que me niegue su amor pero guardo silencio por miedo que me niegue su amor y sigue la cremosa ahora con mucho más mambo triturando los platos un tsunami musical que revive los muertos y despierta a los vivos el símbolo musical Siento celos del mar que con su grisa acaricia su cuerpo Siento celos de la lluvia que cae y que moja su piel Siento celos del sol que al hombre que con su energía le brinda calor Siento celos de tu viejo poema que le habla de amor y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza desahogar este amor que llevo en mi corazón y decirle cuánto la quiero que me muero por ella pero guardo silencio por miedo que me niegue su amor pero guardo silencio por miedo que me niegue su amor ¡Vamos, tramo! ¡Romo! ¡El mismo bien del amargue! ¡Romo! ¿Qué te parece, Victoriano? Tú, cuando te fuiste tú me dijiste que volvería al otro día y ya van 20 corazón y ya van 20 dulce amor ¡Muede, mami! ¡Muede! no me maltrate si tú sabías que no volvía al otro día porque mentiste corazón porque mentiste dulce amor vuelve vuelve no seas malita que tu casita se está cayendo y yo no tengo quien me bese quien me acaricie quien me apriete vuelve, mami, con tu papá con ti, morena con tu papá que estoy enfermo casi no duermo regresa, mami ven, que te espero vuelve, mami con tu papá regresa, chula con tu papá vuelve que no resisto seguir viviendo en este infierno ninguna, mami que me acaricie que me añoye que me mime vuelve, mami con tu papá vuelve, morena con tu papá hoy se ve se soltó Teodoro vuelve no seas malita y tu casita se está cayendo y yo, y yo no tengo quien me bese quien me acaricie quien me apriete vuelve, mami con tu papá vuelve, morena con tu papá que estoy enfermo casi no duermo regresa, mami ven, que te espero vuelve, mami con tu papá regresa, mami vuelve, morena con tu papá vuelve que no resisto seguir viviendo en este infierno sin una mami que me acaricie que me añoye que me mime vuelve, mami con tu papá vuelve, morena con tu papá regresa chula con tu papá estás disfrutando del pario oficial del fin de semana vuelve, mami con tu papá Anoche me amargué con una herida en el pecho me agosté la noche entera despierto me pasé yo no sé qué me pasó anoche que la vi yo le hablé y me miró como el que no me conoce y sufrí ella acabó su vida nada en mí y fue como puñalada que sentí sentí un dolor en el alma y el corazón me sangraba a mí hoy yo sé que hombre no muere de pena y de amor que yo no me moría anoche de dolor cuando mi mami abrazada la vi y de maldad lo besaba frente a mí yo quería tener dos alas y volar para no ver a mi amada con mi rival anoche me amargué con una herida en el pecho me agosté la noche entera despierto me pasé y como yo me dormía si durmiendo los veía besarse y que me desmayaba al mirar mi mami dándole un beso a mi rival y pensé que maldades que yo he hecho que me paga con destreza lo que la hice feliz oye deja huy que voy vertigo pa' que nadie me amarre porque todos saben que se soltó company no 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 Anoche me amargué Pongo una herida en el pecho, me acosté La noche entera despierto, me pasé Y como yo me dormía Si durmiendo los veía besarse Que ahí que me desmayaba al mirar Mi mami dándole un beso a mi rival Y pensé, que más mal es que yo he hecho Que me paga con desprecio Lo que la hice feliz Cojollo Llegó el indeterible El símbolo Un espectáculo de primera Un artista en su más alta dimensión Yo en el símbolo Porque no empieza la música